Bueno, el día sábado la cuadrícula de la jurisdicción de la Comisaría 12 del área de prevención recibe un llamado telefónico que estaba llevándose adelante un ilícito en domicilio del barrio Barreneche. Concurrido al lugar, la patrulla de la cuadrícula le contrata la veracidad del hecho. En principio es atendido por un matrimonio joven quien le manifiesta que dentro de la casa de sus padres había una persona que tenía de rehén a su padre. Ante esta circunstancia y en vista de que el domicilio que era afectado por esta circunstancia es de dos plantas el efectivo policial ingresa, uno hace la cobertura, ingresa al mismo y al momento de subir la escalera para acceder a la planta alta, al mismo momento bajaba una persona amenazando a otro mayor con un arma sobre el rostro del dueño de casa que resultó ser al final. Ante esta situación y la sorpresa del delincuente, golpea al dueño de casa con la pistola en la cabeza y como que el dueño de casa trastabilla. En esa misma circunstancia apunta al efectivo policial con un arma de fuego. Es allí que el efectivo policial a haberse amenazado hace uso de su arma de fuego y dispara. Ante esta situación el delincuente trata de huir sobre sus pasos hacia la planta alta para poder acceder a una puerta a balcón y escaparse. La situación está que no logra dado que cae antes de llegar al balcón. Se determina que estaba herido de arma de fuego. Como esto es rápido y todos sucedieron los sucesos, valga la redundancia, todos seguidos, el otro efectivo ya había llamado a la ambulancia en razón de que el dueño de casa se encontraba con heridas sangrantes y visibles. Es que, bueno, en unos minutos llega la ambulancia. En primera instancia se examina y se le da auxilio a la persona herida de arma de fuego. Se baja porque esta situación todo ocurrió dentro del domicilio. Se baja al malviviente, se lo lleva a la ambulancia y la doctora nos informa posteriormente que esta persona había perdido la vida.